Eres la chica que me alegra los días con su tierna sonrisa Y ya me dijeron que te vieron llorando Dando vuelta por la calle sola y arrepentida Equivócate mil veces en busca del amor Que cuando me encuentres valdrá la equivocación Tú caminas otra ruta distinta a la que yo Por eso no te encuentro para darte con mi amor En mi mente eres mi novia y te mato a besos Recorriendo con mi boca cada parte de tu cuerpo Si tú me dices que sí, yo le llego hasta Madrid A China o a la Roma y le paso por San Luis Dime qué es y tan solo dime qué es Si yo tengo todos los requisitos para hacerte feliz Dime qué es y tan solo dime qué es Si eres mi chica misteriosa pero la más hermosa Equivócate mil veces en busca del amor Que cuando me encuentres valdrá la equivocación Tú caminas otra ruta distinta a la que yo Por eso no te encuentro para darte con mi amor En mi mente eres mi novia y te mato a besos Recorriendo con mi boca cada parte de tu cuerpo Eres la chica que me alegra los días Siempre tan linda con su tierna sonrisa Y ya me dijeron que te vieron llorando Dando vuelta por la calle sola y arrepentida No importa si supieras que aquí estoy Yo dispuesto a entregarte la vida y mi corazón Porque tú prefieres seguir intentando Besando otros labios y aquí sigo esperando Equivócate mil veces en busca del amor Que cuando me encuentres valdrá la equivocación El marqués Tú caminas otra ruta distinta a la que yo Por eso no te encuentro para darte con mi amor Mario el caballero Oh, oh, ah, tú lo sabes